Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como todos los jueves al mediodía nos encontramos para compartir un momento de reflexión. En este jueves quería compartir con ustedes una carta, un mensaje, una reflexión de nuestros obispos argentinos que están reunidos como se hace todos los años. En este mes se reúnen todos los obispos del país, lo que se llama la Conferencia Episcopal Argentina, se reúnen en la casa que tienen en Pilar, en la Casa de Retiro Espiritual de Pilar. Ahí están todos los obispos reunidos hasta mañana viernes, desde el lunes pasado hasta mañana viernes. Ayer, con motivo de los 40 años de la recuperación de la democracia, los obispos enviaron al país y a todos los fieles que quieran compartir un mensaje y que quiera compartir yo ahora, en este mediodía, con ustedes. Ellos dicen que va dirigido a nuestros hermanas y hermanos de esta patria argentina y dicen nuestros obispos en este mensaje, día tras día vemos como un pueblo que sufre, que pesa el agobio del desencanto, las promesas incumplidas, los sueños rotos, pesa también la falta de un horizonte claro para nuestros hijos, dicen los obispos. Angustia sentir que es cada vez más difícil poner el pan en la mesa, cuidar la salud, imaginar un futuro para los jóvenes. Se suma el miedo a salir a la calle, la violencia y la agresión generalizada, dicen, se hace sentir cada vez más la pérdida de los valores que sostenían la vida familiar y social en la primera parte de la reflexión de este mensaje para toda la patria. Y siguen el episcopado diciendo, nos duele en el alma la deserción de los chicos en el colegio, en las aulas reemplazadas por las esquinas o un rincón peligroso a la vista de madres impotentes. Volvemos a olvidar que la mejor política de seguridad, dicen, es la educación. Y continúan más adelante. No pretendemos ser expertos en diagnósticos, solo recogemos el lamento y las lágrimas de la gente que nos encontramos en nuestros pueblos y en nuestros barrios. ¿Qué hicimos de nuestra patria? Se preguntan. A 40 años de la recuperación y de la democracia, vemos con dolor cuánto desaprovechamos las posibilidades que teníamos de construir una Argentina pujante y feliz. Pero la bronca y el cansancio no son buenos consejeros. Invitamos con fervor a seguir confiando en el camino democrático, con la esperanza de que estamos a tiempo. Siempre es posible renacer si lo hacemos entre todos. Siempre hay un camino si somos capaces de conversar y de ponernos la patria al hombro. Este es un deseo que no sabe de grietas o partidos, es de un pueblo. Y terminan diciendo, por eso pedimos, rogamos a quienes poseen mayor responsabilidad que tengan la grandeza de pensar en el sufrimiento de muchos, más que en los intereses mezquinos. La gente necesita recibir propuestas concretas y realistas, más que soluciones tan seductoras como inconsistente. Pero también espera que se sientan, que sienten y que se sienten a escucharlos y a discutir con respeto hasta encontrar puntos en común. Ansían caminar hacia un proyecto estratégico de desarrollo que abra un horizonte de esperanza, de dignidad, paz social, trabajo, prosperidad, privilegiando a los tirados al borde del camino. Por otro lado, de esta nos afa nadie, dice el Papa Francisco, seamos parte activa en la rehabilitación y el auxilio de una sociedad herida. Es posible empezar de abajo y de a uno, pugnar por lo más concreto y local hasta el último rincón de la patria. Nos inspira mucho que ya lo están haciendo. Como hermanos y conciudadanos queremos invitarlos, dicen los obispos, invitarlos a cultivar los grandes valores de la honestidad, de la laboriosidad, el respeto y el cuidado a la vida, la bondad, el servicio, la justicia. Sin ellos no habrá política ni proyecto que nos saquen del pozo. También la actividad política debería estar cimentada en una vida austera y concreta. Pidamos a nuestra madre de Luján, patrona de la patria, que no nos suelte de la mano y decirle, Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Muchas gracias, nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere.